Multicómics, despachantes, aduanas, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica en Multicómics nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho, en comercio exterior no hay lugar para improvisaciones venítelo seguro, encontrarnos en la fanpage agencia Multicómics como también en el whatsapp 615-52666, no lo pensé más Multicómics, tu mejor opción en gestión aduanera y aquí te doy otra vez los datos de Energy Center si necesitas una batería para tu vehículo, anotate el número 690-06-060 Energy Center es representante oficial de Eliari Panasonic Haceme caso, el vehículo se lo cuida mejor con baterías de Energy Center que te las llevan a tu casa, te las instalan al momento va de nuevo el número 690-06-060 se llama Energy Center Curadil 90, máxima hidratación restituye aguas, electrolitos, sodio, potasio y destroza potente rehidratador indicado en actividades deportivas descompensación a causa de dietas exageradas resaca y otros por pérdida de agua Curadil 90 es un producto del grupo Alcos Sociedad Anónima Huavi Technology integra a Bolivia al mercado tecnológico son especialistas en desarrollo y venta de productos electrónicos con innovación y diseño propio certificaciones americanas y europeas a precios competitivos productos y accesorios para teléfonos móviles audífonos cargadores para vehículos y portátiles home theaters, parlantes, inalámbricos, cables USB único por su seguridad Huavi Technology conectándote con el futuro estamos en todo el país en hipermaxi, en rojo, en multicenter en mercados y centros comerciales en el sector de electrónico por supuesto atención al cliente mexicanos salieron de los indios los brasileños salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos y eran barcos que venían de allí de Europa y así construimos nuestra sociedad Paula si no fuera tan dramáticamente tonto lo dicho este fuera muy cómico ¿qué fue lo que le ocurrió a Juan de Ayolas en Buenos Aires después de fundar Santa María de los Buenos Aires y tuvo que irse ¿no fueron los indígenas? a ver Carlos en primer lugar se lo está diciendo al presidente del gobierno español ¿no? español no sé no sé si es un intento de halagarlo es un intento de decir que los argentinos llegaron desde Europa y los otros salimos desde aquí o sea no entiendo ¿no? pienso en Evo Morales cuando estaba Zapatero ¿no? y hablaba contra el imperialismo español y Zapatero lo dejaba pasar porque claro formaba parte del mismo club ¿no? sin embargo creo que es bueno aquí decirle a y lo debe saber el presidente argentino porque los argentinos sí que estudian su historia y son muy orgullosos de su historia efectivamente en 1536 cuando llegó Pedro de Mendoza el adelantado y fundaron nuestra señora Santa María el del buen aire no pudieron bajar porque los indígenas los corrieron ¿no? porque se morían de sed en los barcos porque no podían ni tomar agua pero antes de Pedro de Mendoza en 1515 estuvo Juan Díaz de Solís y él descubrió el famoso río de la plata ¿no? o el mar de Solís y sus náufragos se quedaron ahí viviendo hasta que vino una expedición cinco años después ¿no? pero creo que lo que habría que estudiar y habría que resaltar aquí es esa idea que los argentinos han vendido de ellos mismos la idea de que ellos son migrantes ¿no? la idea de que ellos son europeos y esa es la idea eso le quería preguntar eso le quería preguntar le quería preguntar eso precisamente porque 1500 y tanto las grandes porque después en la mañana de hoy el presidente Fernández dijo yo quiero recordarle que nosotros tuvimos 5 millones de inmigrantes ¿qué año? ¿en qué siglo comenzaron a llegar los 5 millones de inmigrantes? ¿el 1800? Exactamente por eso le digo y cada país construye su narrativa así como Evo Morales ha construido de que Bolivia es un país mayoritariamente indígena aunque el censo del 2012 implementado en el gobierno de Evo Morales no le da la razón los argentinos han construido esa idea una sociedad blanca una sociedad mirando a Europa una sociedad que le dio la espalda que le daba la espalda a América Latina y que pensemos digamos que Buenos Aires se fundó en 1536 y después tuvo una segunda fundación porque en realidad no lograron no logró bajar debido a el ataque de los guaraníes pero el Tucumán y todas estas zonas de lo que conforman hoy la República Argentina entonces ahí llegaron los españoles se mezclaron con Diaguitas estoy hablando de los indios Diaguitas los Comechingones y tantos otros indios de las Pampas argentinas que además cuando se formó lo que ahora es la República Argentina hubo incluso la conquista del desierto de parte de Roca el presidente argentino y esa esa gran división entre civilización y barbarie que planteaba Sarmiento y todos los que han leído este ¿cómo se llama esta obra argentina sobre el gaucho? Martín Fierro todos los que han leído el Martín Fierro pues justamente muestra la situación penosa de los indios la situación del gaucho como este producto propio de esas Pampas ¿no? y también lo que van a hacer los migrantes ¿llegaron migrantes a la Argentina? sí llegaron en el siglo XIX y llegaron en el siglo XIX como respuesta de la pobreza europea ¿no? la revolución industrial la salida de tanto de tanta mano de obra que fue fundamentalmente a lo que es los Estados Unidos a lo que es Venezuela Brasil Uruguay Argentina y Chile ¿no? y sí claro llegaron migrantes pero de ahí asumirse como que vinieron de los barcos me parece un coqueteo innecesario con los españoles cuando por otro lado se plantean como totalmente este anticoloniales ¿no? y aquí sería bueno destacar un tema que es importantísimo de José de San Martín José de San Martín decía el indio o sea ese concepto de indio o de indígena como decimos hoy es un concepto creado creado por la corona española es un concepto colonial entonces a mí me causa mucha gracia cuando queremos descolonizarnos y más bien lo que nosotros deberíamos plantear es que todos somos pues seres humanos ¿no? y que todos somos bolivianos o lo que fuera pero en el caso de este señor decir que los mexicanos salieron de los indios los brasileños de la selva ¿qué quiere decir de la selva? ¿quiénes vivían en la selva? los monos ¿no sé? de los árboles claro ¿qué querrá? o sea no entendí de cualquier manera creo que este tipo de declaraciones no hacen bien no construyen y más bien están encontrando un racismo insuperado de parte de los gobernantes de América pero además hay una una peligrosa manera de darle la espalda a su norte ¿no? y a su y a su a su a su norte y a su y a su este porque está toda la parte chaqueña está el norte con otros indígenas este aymaras este quechua este y acá al otro lado los 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 más tirados a los guaraní y y es un darle la espalda yo no creo que él exprese el sentir del argentino yo creo que él este probablemente este trató como usted dice de congraciarse de 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 verse europeo y y y cometió semejante barbaridad por la que lo están matando en la Argentina en este momento yo yo creo sabe además Carlos que él quiso diferenciarse de AMLO ¿no? recuerdo usted cuando el presidente de México de pronto quiso decir que Hernán Cortés y negar esa historia como si no hubiera sido posible la conquista de México gracias a todos los pueblos que estaban dominados por el imperio azteca y que estaban en contra del imperio azteca porque fue imposible creer que Hernán Cortés con sus 300 hombres va a poder acabar con Tenochtitlán ¿no? y con Montezuma ¿no? ahí hubo muchos pueblos del México actual que apoyaron a Cortés y la figura probablemente más emblemática de eso es la famosa Marina Omalinche ¿no? que era la esclava que le dieron a Cortés pero en realidad era una mujer que hablaba dos idiomas y después va a hablar castellano y que ella va a ser una verdadera la verdadera digamos que dirigía los hilos ¿no? y Cortés porque ella le interpretaba todo y no solamente le traducía literalmente sino entendía la conmovisión de los pueblos indígenas entonces pensar que Cortés logró la conquista de Tenochtitlán que solamente porque tenía armas de fuego cuando hoy sabemos que para disparar un arcabús usted puede recibir en el mismo tiempo que dispara una bala de arcabús podría recibir diez flechazos o también sería muy tonto pensar ¿cómo es que el Imperio Inca cayó en manos de Pizarro y sus cuarenta hombres porque eran poquísimos hoy sabemos pues que efectivamente el Imperio estaba dividido y que ellos pensaban que a esos cuarenta aventureros dándole un poquito de dinero se iban a ir pero pues no se fueron entonces me da la impresión que por un lado quiere quedar bien con Pedro Sánchez presidente del gobierno español quiere reeditar ese famoso alianza acuérdese cuando va Evita a Madrid y todo eso o sea esa alianza y por otro lado diferenciarse de AMLO que de pronto está con esa teoría de meterle juicio o que los españoles paguen lo que pasó hace 500 años como si las generaciones actuales fuéramos responsables de lo que hicieron nuestros antepasados sean indígenas o sean españoles hace 500 años entonces creo que lo que dice Alberto Fernández tiene que ver si con la narrativa argentina no es esa Argentina muy europea pero usted cree que persiste esa narrativa yo que he estado viviendo en Argentina estas cosas ya no la escucho ya no la escucho en ningún sector en ningún sector ellos tengo la sensación de que han asumido su americanismo a punta de palos y golpes digamos de palos y golpes propios de golpearse contra el y darse palos ellos mismos por la situación en la que viven y porque cuando salen a trabajar a otros lados son nomás pues sudacas igual que cualquiera de nosotros y entonces no hay nada como un baño de realidad en ese sentido a mi me parece que fue un acto de estupidez y estaba recordando y le estaba mostrando este libro va a este disco de Lito Nevia y llegamos de los barcos yo creo que si se lo regalaba el disco con eso quedaba mejor y le decía mira mira lo que lo que pensamos en el 95 todavía sin embargo ha sido muy desafortunado y creo que le va a pesar a toda Argentina y va a ser un estigma para muchos argentinos de nuevo la estupidez siempre de un gobernante porque lamentablemente nosotros los latinoamericanos tenemos siempre un gobernante que dice una estupidez de este tamaño si pues no nos vamos a olvidar nunca Evo Morales la república de España porque claro había un presidente del gobierno o que en España le gustaba un equipo y en Europa otro acuérdese porque el imperio inca acabó con el imperio romano digamos y uno se pregunta cómo el imperio romano del siglo primero se enfrentó al imperio del siglo 12 pero esas cosas pasan y pasan más de lo que una cree y seguramente pasará al anedotario de estos gobernantes poco ilustrados ¿no? Sí en fin gracias por ponerle a la gente en contexto y ya vamos a tener otra reunión porque vienen fechas importantes para Santa Cruz yo creo que este año es importante Carlos este año son 100 años del inicio de la lucha por el ferrocarril ¿no? el año 1921 fue un año que marcó a los cruceños y bueno lo vamos a recordar porque son en este mes sí señora ok chao querida muchas gracias chao Carlos hasta luego gracias vamos Walter